¿No tienes dinero y no sabes que regalar este 14 de febrero? Pues vamos a darle... Hola, yo soy Ana Garniulo, bienvenidos a mi canal. Si tú eres nuevo, bienvenido. Te invito a que te suscribas aquí en la parte de abajo y que actives la campanita para que cuando yo suba un nuevo video, te llegue la notificación de Ana Garniulo a subir un nuevo video. Oigan, ya casi es 14 de febrero. Febrero, día de San Valentín, día de los enamorados, día del amor y la amistad. Y tal vez tú todavía no sabes qué regalar este 14 de febrero. Tal vez ya las ideas se te acabaron. No tienes tal vez mucho dinero o quieres regalar algo original. Pues estás en el lugar correcto, amigos. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque hoy les voy a dar consejos, tips sobre qué regalar este día. Este día tan del amor, tan de rojo pasión. Es que por eso yo hoy me puse muy rojo pasión para festejar juntos el día del amor y la amistad, amigos. Yo, la verdad, casi no acostumbro a celebrar el día del amor y la amistad. Creo que hace muchos años que no celebro, como desde la secundaria, amigos. Pero creo que es un día, la verdad, donde los que salen ganando son las tiendas. Todo el mundo aprovecha para comprar mil cosas. Y todo el mundo también se estresa por lo mismo, por estar viendo a ver qué va a comprar. Qué peluche le va a regalar a la novia. Qué chocolates les va a dar. Pero eso es muy típico, amigos. Yo por eso les quiero dar regalos sencillos, originales, pero llenos de amor, amigos. ¿Saben qué? Yo les quiero decir que este 14 de febrero ustedes pueden regalar lo primero. Es amor, paz mental y mucha felicidad, amigos. Traten de que este día esté principalmente lleno de esas tres cosas. Pueden generar recuerdos y experiencias. No hay nada más padrísimo que regalar un buen momento, una buena experiencia. Que pasen los años y que te sigas riendo y acordando de eso. ¡Ay, mi amor! ¿Saben? Eso es padrísimo. Entonces, ¿qué pueden hacer? Bueno, amigos, tal vez dices, bueno, no le quiero dar un súper regalo, pero le quiero regalar algo que recuerde toda la vida. Pueden ir a algún lugar que siempre hayan dicho que querían visitar. ¿Saben? Hay muchos museos, hay muchas exposiciones que puede ser, aparte de algo cultural que te llena tu mente, puede ser un recorrido romántico. Por ejemplo, puede ir a algún museo, algún teatro. Pero al teatro es muy buena idea ir a ver una función. Y de ahí pueden ir a comprar un helado, pasear, reír, abrazarse, ¿saben? Algo así. O tal vez siempre han tenido ganas de tomar clases de baile, tomar clases de pintura. Se van todo el día a tomar un taller de lo que siempre han querido aprender juntos. Porque yo creo que es un día exactamente, no solamente pensar en el otro, sino también pensar en ti, ¿no? Pensar en los dos como pareja. Porque se supone que, pues, un noviazgo, una relación, un matrimonio, siempre es de dos. Entonces, pues, pensar por los dos, que los dos lo van a disfrutar. O dicen, ¿saben qué? Vamos a relajarnos. Vamos a un spa a que nos den un masaje a gusto con tu novio. Mientras te están masajeando la espalda, el lomito. Te están aquí poniendo tus aceites. Tú estás tomado de la mano con tu pareja. Ay, mi amor, qué romántico. Y mientras les dan una copita de vino que ya viene incluido en el paquete del spa. Salud por nuestro amor. O dices, yo quiero invitarla a cenar a un restaurante. Bueno, amigos, yo les recomiendo que no vayan a los restaurantes. En primera, ¿por qué? Porque ya van a estar todos llenísimos. Este día, de verdad, se atascan los restaurantes. Y aparte, ya tuviste que haber reservado desde hace mucho. O tal vez si quieres ir a un restaurante, ok, adelante, empieza a reservar ahora y llévala. Pero yo creo que sería un muy buen detalle que tú, tú, tú le prepararas a tu novio o a tu esposa, a tu mujer, a tu amor, una cena romántica hecha por ti. Y que aparte, pues, no sale también tan cara. ¿Por qué les estoy diciendo como de tan caro o tan barato? Porque, pues, tal vez hay gente que se está estresando mucho y que no tiene mucho dinero ahorita para comprar algo. Entonces, les quiero dar ideas donde no se invierte tanto dinero, pero es una buena idea algo romántico. Puedes, por ejemplo, hacerle una pasta romántica. Le puedes preparar, no sé, sushi o algo que tú sepas cocinar, ¿no? O sea, yo los consejos de cocina, pues, no les puedo dar tanto porque no sé cocinar, amigos. Les diría que una quesadilla, pero creo que no es tan romántico. Pero tú puedes preparar algo así como romántico en tu casa. Y aparte, ya que están en la casa, se pueden poner a jugar juegos de mesa. O si tienes videojuegos y te gustan, ¡uy! ¡Es padrísimo! Hacen una mega pillamada, una tardeada con videojuegos, comida. O piden una pizza. O dicen, bueno, ¿qué, qué? Pero aparte de eso, ¿qué más le puedo dar? Bueno, amigos, pues, también le puedes hacer una carta. ¿Saben? En estas alturas, en estas fechas de la vida, en este siglo, ya no se acostumbran las cartas. Y yo creo que es algo muy romántico, amigos. A mí, por lo menos, me encanta que me den cartas. Me encanta hacer cartas. Creo que es un detalle que nunca va a pasar de moda. Aunque en vivo le digas lo que sientes por esa persona, pero tenerlo en escrito, guardarlo, es algo muy, muy, muy romántico. Entonces, es un buen detalle si llegas con una carta y le dices, ¿sabes qué? Te preparé esta cena y aparte te tengo esta cartalela, por favor. Es todo lo que siento por ti. Ay, qué romántico, ¿no? Imagínense. Y música de fondo, sí. O, ¿saben qué? Le puedes componer una canción. Si a ti se te da eso de escribir canciones, tocar la guitarra, o aunque ni toques la guitarra, escribirle una canción, sería un muy buen detalle romántico. La verdad, es un muy buen detalle. A mí me han dedicado canciones. Han escrito canciones. Y es tan bello. Es tan bello que hagan algo así pensando en ti, entonces también puede ser un muy, muy buen detalle, amigos. Amigos, o tal vez hasta viajar, ir a un pueblito mágico, un pueblito cerca, o un estado que tal vez siempre quisieron conocer, o si tienes las posibilidades de tal vez decir, mi amor, ya llegué con estos boletos de avión. Nos vamos a Cancún. Nos vamos a París. Nos vamos a Argentina. Nos vamos a Italia. Si tienes esa oportunidad, pues yo creo que un buen viaje es algo mágico que se disfruta mucho y que siempre van a recordar. A mí me encantaría eso. La verdad que todas estas cosas que les digo es porque en parte a mí me gustaría que me las regalaran. Es un buen detalle. No inviertes mucho. Es romántico. Y siempre se va a quedar en tu corazón y en tu mente. Dicen que las cosas sencillas siempre son lo mejor. Y es verdad. Aparte, este día es un pretexto, como les digo, para demostrar nuestro amor. Pero yo los invito a que no solamente este 14 de febrero sean románticos con su pareja. Porque, o sea, hay algunos que este día desbortan todo por la ventana, compran miles de cosas, son súper románticos. Y ya pasó el 14 de febrero, ya es 15 de febrero y ya. La relación cambió, ya todos bien amargados, tú por tu lado, yo por mi lado. No, 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 no. El día del amor y la amistad es todos los días del año. Sí, señores. Nada de que solo el 14 de febrero soy detallista y romántico contigo o romántica. No, no. Hay que ser todos los días, todos los días de mostrarnos el amor que sentimos, el cariño. Porque hoy estamos, mañana, quién sabe, suena muy cliche, suena muy frases de Facebook, lo que les estoy diciendo. Pero es verdad, amigos, todos los días hay que aprovechar a nuestros seres y no solamente a nuestra pareja. ¿Por qué no te preocupes, tal vez tú estás viendo este video y dices, no, pues yo no tengo novio, novia, esposo, mi amante, ni mi peor es nada, ni mi pues ya qué, ni mientras me como unos limones en lo que mi media navaja llega, no tengo nada. No te preocupes, amigo, porque este día también tú lo puedes festejar con tus amigos, con tu familia, puedes aprovecharlo con cualquier persona, no te deprimas porque a lo mejor sales a la calle y besas a las parejas tomados de la mano, besándose y pues tú te sientes mal, no te sientas mal. A cada quien le llega en su momento la pareja que le tenga que llegar. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, que te hayan servido estos mini consejos de amor. Ya soy como una doctora de consejos, ¿verdad? Últimamente les he dado muchos consejos. Si te gustó este video no olvides darle like, compartir y suscribirte a mi canal. Te recuerdo que también tengo redes sociales, aquí te las voy a poner. Y si no has visto mis historias, te las estás perdiendo, así que chécate esto. Está muy divertida, yo me divierto mucho en el escenario. Aparte bailamos mucho, entonces para que vayan a ver mi condición física. Y se olvidan también de eso. Amigos, les quiero, les mando un beso, yo ya me voy corriendo al teatro, pero nos vemos muy pronto. Y si no la viste, es obvio porque no me sigues, así que ¿qué esperas? Corre, corre a seguirme. Amigos, que la pasión increíble en este día del amor, la amistad. Yo soy Agagar Yulo, adiós.